Buen día, mi gente linda, mi gente bella, mi gente del C12, Movimiento Católico. Formación, oración y acción. Hemos llegado al segundo tema formativo titulado Escucha Israel. El mandamiento, primer mandamiento de la ley de Dios es Escucha Israel, Shema Israel, esta oración que hacen nuestros hermanos mayores judíos todos los días. Gracias por ver el video. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Vamos a compartir dos pequeños textos que nos ayudan a entender cómo escuchar la voz de Dios, los dos de el Papa Benedicto XVI. Empezamos con el Salmo 94, que los traductores de las Biblias lo titulan Venid, aclamemos al Señor. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como haré en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con este Salmo 94, se inicia todas las mañanas la oración que hacen las monjas, monjes, seminaristas, sacerdotes, diáconos. Ahí dice, ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como en Masá, como cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí. Vamos a ver entonces cómo cumplir este primer mandamiento, o como lo hemos llamado, palabra de vida eterna, fuente de felicidad y libertad. Eso es lo que son los mandamientos, palabras de vida eterna, fuentes de felicidad y de verdadera libertad. Escuchemos lo que nos dice el Papa Benedicto XVI en la encíclica Lumen Fidei, que fue firmada por Francisco, pero escrita por Benedicto. La fe está vinculada a la escucha. Abraham no ve a Dios, pero oye su voz. De este modo, la fe adquiere un carácter personal. Aquí Dios no se manifiesta como el Dios de un lugar, ni tampoco parece vinculado a un tiempo sagrado determinado, sino como el Dios de una persona, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, capaz de entrar en contacto con el hombre y establecer una alianza con él. La fe es la respuesta a una palabra que interpela personalmente a un tú que nos llama por nuestro nombre. Quien no quiere fiarse de Dios se ve obligado a escuchar las voces de tantos ídolos que le gritan, fíate de mí. La fe, en cuanto asociada a la conversión, es lo opuesto a la idolatría, la separación de los ídolos para volver al Dios vivo mediante un encuentro personal. La palabra de Cristo, una vez escuchada por su propio dinamismo en el cristiano, se transforma en respuesta y se convierte en palabra pronunciada, en confesión de fe, como dice San Pablo. Con el corazón se cree y con los labios se profesa. La fe no es algo privado, una concepción individualista, una opinión subjetiva, sino que nace de la escucha y está destinada a pronunciarse y a convertirse en anuncio. Precisamente porque el conocimiento de la fe está ligado a la alianza de un Dios fiel que establece una relación de amor con el hombre y le dirige la palabra, es presentado por la Biblia como escucha y es asociado al sentido del oído. San Pablo utiliza una fórmula que se ha hecho clásica. La fe nace del mensaje que se escucha, Romanos 10, 17. El conocimiento asociado a la palabra es siempre personal, reconoce la voz, la acoge en libertad y la sigue en obediencia. Por eso San Pablo habla de la obediencia de la fe. La fe es además un conocimiento vinculado al transcurrir del tiempo, necesario para que la palabra se pronuncie. Es un conocimiento que se aprende solo en un camino de seguimiento. La escucha ayuda a representar bien el nexo entre conocimiento y amor. Es decir, escuchar y poner por obra. ¿Cómo escuchar a Dios? Un seminarista pregunta al Papa Benedicto en el febrero 17 del año 2007. El lenguaje de Dios es especial y solo quien está atento puede captarlo entre las mil voces que resuenan dentro de nosotros. Por eso le pedimos que nos ayude a comprender cómo habla Dios en concreto y cuáles son las huellas que deja al hablarnos en nuestro interior. A lo que el Papa responde lo siguiente. ¿Cómo podemos discernir la voz de Dios entre las mil voces que escuchamos cada día en nuestro mundo? Yo diría que Dios habla con nosotros de muchísimas maneras. Aquí el Papa va a hacer una enumeración que si bien es cierto no es tan exhaustiva, es como lo más común para cada uno de nosotros. Primero, habla por medio de otras personas. Por medio de los amigos, de los padres, de los papás, del párroco, de los sacerdotes, como les está respondiendo a seminaristas, aquí dice, ¿Os habla a través de los sacerdotes que se encargan de vuestra formación? ¿Qué os orienta? Quizá para un estudiante, Dios hable a través de un profesor, de un maestro, de un buen maestro. Muy bien. Entonces, esa primera era por medio de personas y hace una lista de esas personas. Segunda, habla por medio de los acontecimientos de nuestra vida. Acontecimientos de nuestra vida que pueden ser buenos o malos. Acontecimientos de la vida, la muerte, la enfermedad, el dolor, la muerte de un ser querido, la muerte de un joven, la muerte de un niño, la muerte de un viejo. Acontecimientos, el empleo, el desempleo, lo que está sucediendo. Cada acontecimiento de nuestra vida. ¿Qué dice el Papa a continuación? En los que podemos descubrir un gesto de Dios. Pero para eso tenemos que estar atentos. Hacer silencio. Pedir la gracia de escuchar esa voz de Dios. Tercero, dice, habla también a través de la naturaleza. De la creación. El primer libro que escribe Dios. En el que podemos contemplar la belleza de la naturaleza. El orden. Podemos contemplar que la creación es razonable, tiene una razonabilidad. Y toda la ciencia está basada en esa premisa. Estudiamos la naturaleza porque es razonable estudiarla. El hierro es hierro en cualquier parte del universo. Es una verdad que hay detrás de toda investigación científica. Nos fiamos de la naturaleza porque tiene unas leyes perfectas, armoniosas. la creación. Y después, dice el Papa, naturalmente, habla sobre todo en su palabra. En la Sagrada Escritura. Pero pone una condición, digámoslo acá, leída en comunión de la iglesia. Como dice San Pedro, nadie puede interpretar por sí mismo muchas cosas porque se puede equivocar. Y dice, y leída personalmente en la conversación con Dios, la lección divina, habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué me quieres decir? A través de este evangelio, de esta carta de San Pablo, de los proverbios, de los salmos, Señor, abre mis oídos para escucharte a través de tu palabra. Me pides que perdone, que sea misericordioso, que tenga paciencia, que tenga fe, que me llene de esperanza en medio de la persecución de las pruebas. Quiero escucharte, Señor. Es importante leer la Sagrada Escritura por una parte de modo muy personal y realmente, como dice San Pablo, no como palabra de un hombre o como un documento del pasado, como leemos a Homero o Virgilio, sino como una palabra de Dios, siempre actual, que habla conmigo. Aprender a escuchar en un texto que históricamente pertenece al pasado, la palabra viva de Dios, es decir, entrar en oración, convirtiendo así la lectura de la Sagrada Escritura en una conversación con Dios. Yo le hablo y Dios me habla. De eso se trata la oración, un diálogo con este Dios amor. San Agustín dice a menudo en sus homilías llamé muchas veces a la puerta de esta palabra hasta que pude percibir lo que Dios mismo me decía. Entonces, aquí hay una perseverancia, muchas veces. A veces puede que leas un texto del Evangelio y no te dice nada, pero en otro momento te da una luz increíble para tu vida el momento en el que estés pasando. Por una parte, sigue el Papa, esta lectura muy personal, esta conversación personal con Dios en la que trato de descubrir lo que el Señor me dice y juntamente con esta lectura personal, es muy importante la lectura comunitaria, porque el sujeto vivo de la Sagrada Escritura es el pueblo de Dios, la iglesia. Esta escritura no era algo meramente privado de grandes escritores, aunque el Señor siempre necesita a la persona, necesita su respuesta personal, sino que ha crecido con personas que estaban implicadas en el camino del pueblo de Dios y así sus palabras son expresión de este camino, de esta reciprocidad de la llamada de Dios y de la respuesta humana. Por consiguiente, el sujeto vive hoy como vivió en aquel tiempo. La Escritura no pertenece al pasado dado que su sujeto, el pueblo de Dios, inspirado por Dios mismo, es siempre el mismo. Así pues, se trata siempre de una palabra viva en el sujeto vivo. Por eso es importante leer la Sagrada Escritura y escuchar la Sagrada Escritura en la comunión de la iglesia. Es decir, con todos los grandes testigos de esta palabra, desde los primeros padres hasta los santos de hoy, hasta el magisterio de hoy. sobre todo en la liturgia se convierte en una palabra viva y vital. Por consiguiente, yo diría que la liturgia es el lugar privilegiado donde cada uno entra en el nosotros de los hijos de Dios en conversación con Dios. Es importante. El Padre Nuestro comienza con las palabras Padre Nuestro. Solo podré encontrar al Padre si estoy insertado en el nosotros de este Nuestro. Solo escuchamos bien la palabra de Dios dentro de este nosotros, que es el sujeto de la oración del Padre Nuestro. Así pues, esto me parece muy importante. La liturgia es el lugar privilegiado donde la palabra está viva, está presente, más aún donde la palabra, el Logos, el Señor habla con nosotros y se pone en nuestras manos. Si nos disponemos a la escucha del Señor en esta gran comunión de la iglesia de todos los tiempos, lo encontraremos. Aquí la liturgia se refiere a la liturgia de la palabra, a la liturgia de la Eucaristía, a la liturgia de las horas hecha en comunidad. Hoy corremos el riesgo del individualismo. No, Señor, comunidad, cenáculos de oración, comunidad. Él nos abre la puerta poco a poco, por tanto, yo diría que en este punto se concentran todos los demás. El Señor nos guía personalmente en nuestro camino y al mismo tiempo vivimos en el gran nosotros de la iglesia. donde la palabra de Dios está viva. Luego vienen los demás puntos que ya había mencionado, ¿no? Escuchar a los amigos, escuchar a los sacerdotes que nos guían, escuchar la voz viva de la iglesia de hoy, que está diciendo el Espíritu Santo a las iglesias, como en los dos primeros capítulos del libro del Apocalipsis, que dice el Señor a la iglesia de Éfeso, de la Odisea, de Esmirna, a la iglesia colombiana, a la iglesia latinoamericana, que nos está diciendo el Señor con este Papa, con estos gestos, como está hablando el Espíritu en la iglesia. Escuchando así también las voces de los acontecimientos de los acontecimientos de este tiempo que nos estarán diciendo las cosas que suceden como Dios nos habla y de la creación que resultan descifrables en este contexto profundo de fe, de esperanza, de caridad. Por tanto, para resumir, diría que Dios nos habla de muchas maneras. Es importante por una parte estar en el nosotros de la iglesia, en el nosotros, vivido en la liturgia. Es importante personalizar este nosotros en mí mismo. es importante estar atentos a las demás voces del Señor, dejarnos guiar también por personas que tienen experiencia con Dios, por decirlo así, y nos ayudan en este camino para que este nosotros se transforme en mí nosotros y yo en uno que realmente pertenece a este nosotros que se implica, que se compromete en el pueblo de Dios, que no se queda por fuera, que acoge un apostolado, un ministerio, un servicio a la comunidad, a esta iglesia, a este nosotros. Así crece el discernimiento y crece la amistad personal con Dios. Termina el papo diciendo, ¿no? La capacidad de percibir en medio de las mil voces de hoy, mil voces de hoy, tanto ruido, tanta bulla que hay que silenciar para percibir la voz de Dios que siempre está presente y siempre habla con nosotros. Queridos amigos, pidamos esa gracia de escuchar la voz de Dios, estar atentos a las personas, a los hechos, a los acontecimientos, a la palabra de Dios, a la liturgia de la palabra en la Eucaristía, vivir la Eucaristía, esas palabras son para mí, las palabras son para mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!